Y te estaba buscando desgraciado Usted quiere decir que es lo que quiere Soy el marido de Estela, tu amante ¿Por qué hiciste eso? Yo nunca te he faltado Tú lo mataste, ¿por qué? Lo besaste Me volví loco de celos al verte en esa foto Nos estábamos abrazando Esa foto fue en una fiesta de fin de año aquí en la escuela Cualquiera pudo haberla tomado Tú lo mataste, ¿por qué? Lo mataste, no puede ser Ahora te van a dar muchos años de cárcel ¿Qué tienes, Silvana? Bueno, ¿y a ti qué te importa? Tú fuiste, ¿verdad? ¿Yo fui qué, mosquito? Déjenme en paz o se las van a ver conmigo Siempre andas con tus avionazos, Silvana Como cuando me dijiste un día Ay, te van a matar Pero te lo mereces por matadita Y casi me matan esas chavas Y ahora, mientras veías cómo levantaban el cuerpo del maestro Mendiola Y cómo se llamaban detenido al esposo de la directora Vi que fuiste tú Tú fuiste quien ha estado subiendo todos esos chismes al portal ¿Verdad? Fuiste tú quien puso el chisme de la directora con el maestro Y la que subió esa fotografía Donde según se estaban besando Fuiste tú Contesta Sí, sí fui yo Pero nunca me imaginé que iba a pasar algo así Algo tan grave Se los juro que yo no lo sabía Ya llegó tu mamá, Silvana Y también la policía Hija Mamá Yo no sabía que todo esto iba a pasar Todos los subí esas cosas al portal para divertirme Nunca pensé que todo esto iba a pasar Perdóname, por favor Su hija está entendiendo demasiado tarde Que ni el acoso ni el bullying cibernético son una diversión Soy de la policía cibernética Me la tengo que llevar Mamá, no Te prometo que yo no hice nada, mamá Perdóname Una serie de luces que se le fundieron a un cliente Ella se me había olvidado que la había pedido en Miami Para reponerlas Qué chido, mamá Este paquete no representa ninguna amenaza ¿Por qué pensaste que podría ser una bomba, Leticia? La gente tiene razón, hija Estabas tan asustada ¿Por qué? Yo... La verdad, Leticia ¿Tú tuviste que ver con el atentado que sufrió tu maestra? Sí Sí Yo tuve que ver con la caja que asustó a la misa Alicia Hija Y les voy a decir toda la verdad Me aterra pensar que te pueda pasar lo mismo, mamá Y si antes no hice lo correcto Ahora sí lo voy a hacer Soy el agente Morales y vengo a detener al menor Jesús Ortega ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo mi hijo? Es uno de los responsables del atentado que sufrió la maestra Alicia Deténgalo No, 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 no Espere, debe haber algún error Sí, pa, yo no hice nada Lo que hice son puras mentiras Ninguna mentira Una de tus compañeras ya no los dijo todo Llévenselo Dios mío Yo sabía que tarde o temprano nuestro hijo se iba a meter en problema Esperen, esperen, esperen Y habiendo reunido todas las evidencias y escuchado todas las declaraciones Se encuentran culpables a los menores Jesús Ortega, Tomás Covarrubias, Susana Lara, Janet Cortés y Leticia Gaitán Y se les sentencia a dos años de reclusión en el Consejo Tutelar de Menores No, por favor No nos encierren, no lo volvemos a hacer, pero no nos encierren Por favor Entonces, como sacamos unas calificaciones, van a ser en el cuadro de honor, ¿eh? Ya vayan a su salón, anden Señora, tengo que hablar con usted Sí, maestra Mire, lamento mucho tener que darle esta noticia Pero ya no podemos recibir a Pepito en la escuela ¿Por qué? Después de la muerte de Arturo, los padres de familia de los demás alumnos Piensan que Pepito es peligroso Y temen por la seguridad de sus hijos Fue un accidente Mi hijo tiene razón Pepito está arrepentido y nunca quiso latimarlo Ay, seamos sinceras, señora Ya van varias veces que Pepito es suspendido por pelear con sus compañeros Y no nos vamos a arriesgar Que el accidente que sufrió Arturo se repita Así que le pido que se retire de la escuela Romeo está destrozado, por eso me golpeó Comprendo su dolor Pero es lamentable que Romeo no haya entendido que la violencia no lo lleva a nada bueno El dolor de haber perdido a Arturo no lo deja pensar La violencia nos llevó a esta tragedia No puedo creer que Arturo esté muerto No lo puedo creer Buenas tardes, señora ¿Es usted la madre de José Francisco Bodegas? Sí, soy yo Adelante, por favor Señores, venimos por su hijo Se le acusa de haber matado a Arturo Martínez No, no los dejen que me lleven No los dejen, por favor No se pueden llevar a mi hijo Y no se lo van a llevar Su hijo cometió un delito, señora Solo es un niño, ¿cómo lo van a encerrar? Lo vamos a llevar a la corrección al de menores Ahí lo juzgarán También recibirá su castigo Llévalo No, no lo dejen Mamá, papá No, papá, no Mamá, ayúdame No, papá Habiendo descargado todas las pruebas El juez dicta sentencia condenatoria Del delito de homicidio imputable Al menor José Francisco Bodegas El detenido cumplirá su sentencia En el Consejo Tutelar de Menores Hasta que cumpla 18 años Y sea mayor de edad Papá Mamá, no me dejen aquí No quiero estar solo ¿Qué haces aquí, papá? Vaya que es un milagro verlos juntos Un problema contigo es lo que nos está uniendo Porque yo he sido muy ciega No sé en qué momento te descarrilaste Y empezaste a sacar dinero de no sé dónde ¿Es en serio, mamá? ¿Te fuiste a quejar con mi papá porque uso ropa diferente? ¿Por qué tengo cosas mejores? ¿En qué momento te dio por fijarte en mí? A los dos por fijarse en mí Cuando nunca nos han pelado ni a mí ni a mis hermanos No confundas las cosas No, no las confundo Las tengo muy claras Toda la vida te quejas, mamá De que mi papá no te da dinero A través del mucho poco que te dé Es como los chantajeas Se olvidaron de mí De mis necesidades Yo tuve que inventarme Cómo satisfacerme con lo que necesito Elisa Nos tienes que decir de dónde sacas el dinero Porque te queremos ayudar No les voy a decir Incluso voy a hacer algo mejor ¿Qué les parece si me largo de la casa? ¿La menor Elisa Zamora? Soy yo Soy la agente Ugalde Y vengo a detenerte por fraude cibernético ¿Cómo? ¿Por qué? Es nuestra hija, agente Su hija se hizo pasar por la actriz de una serie Y estuvo pidiendo dinero en las redes sociales Eso es fraude cibernético Y está penado por la ley como delito grave Mamá, papá, por favor, ayúdenme Hija, te vamos a apoyar Pero tienes que enfrentar a la justicia Por favor, no me dejen No te preocupes Vamos a contratar un abogado Y ver de qué manera te ayudamos, hija Permiso Disculpe la interrupción Soy la agente Ugalde de delitos cibernéticos Y vengo por la menor Cristina Arroyo Sí, es mi alumna, pero no se la puede llevar así si no está su tutor presente ¿De qué se le acusa? De usurpación de identidad y fraude cibernético Le juro que yo no hice nada Fue Elisa quien planeó todo Yo no tengo nada que ver, se lo juro Elisa te señaló como su cómplice Pero ya tendrás oportunidad de defenderte ante un juez Por ahora vendrás conmigo a la dirección Ahí vas a esperar a que lleguen tus padres La señora directora les está hablando por teléfono Encina, toma tus cosas, yo te voy a acompañar en la dirección Pero le juro que yo no hice nada Solamente estábamos divirtiéndonos un rato Pero no hicimos nada malo Le juro que nosotros solo estábamos... Pero eso No hicimos nada malo Solo estábamos divirtiéndonos Se lo juro, no lo hice nada Yo no hice nada Enrique Jaramillo Sí, ¿qué pasó? Soy el agente Ibarra y vengo a detenerte Vicky, pero yo no he hecho nada Hay una denuncia en tu contra por el intento de homicidio En contra del menor Daniel Velarde Así que nos vamos a la delegación Dame el teléfono de tus padres para avisarles Pero yo no hice nada Suéltame Suéltame Mamá, sácame de aquí No me dejes en el tutelar, es horrible Enrique, como tu abogado Te recomiendo que lo mejor Es que digas toda la verdad de lo que pasó Que digas quiénes más golpearon a Daniel No, licenciado No voy a rejar No soy un soplón No soy una niña como Daniela Labrada Cállate, Enrique No sabes lo que dices Daniel es un niño Y precisamente por esos insultos Es que estás en este problema Pero yo sí soy un hombre La hombría es otra cosa Y sé lo suficiente hombre para decir la verdad Mira, si sabes lo que te conviene habla O te quedas aquí los tres años que te faltan Para cumplir la mayoría de edad No, no, no Tres años aquí no Les voy a decir quiénes fueron Nosotros no queríamos matar a Daniel Solo nos peleábamos como cualquiera No, Enrique Tienen que estar conscientes Que lo que ustedes hicieron con Daniel Es un delito No, nosotros solamente estábamos jugando Fue un juego de niños No, no fue un juego de niños Es intento de asesinato Daniel sigue en coma por los golpes que le dieron Pero no queríamos que se muriera Solo nos divertíamos Pues ahora no creo que se les haga divertido Estar tras las rejas Por lo que pensaban que era un juego Y ojalá que Daniel no se muera Después de la golpiza que le dieron Pero de que van a pagar por su delito Van a pagar La integridad de un menor El respeto a su personalidad Nunca es objeto de juego De burlas De golpes Que le causaron un infarto cerebral No es un juego Es un delito Es un intento de asesinato Si dieron un juego En verdad Es intento de asesinato La agresión escolar No solamente es un término de moda Llamado bullying No es algo natural Por lo que pasan nuestros hijos En las escuelas Para nada es natural Que nuestros hijos Estén incurriendo En delitos graves Al molestar Mamá Hija, ¿qué te pasa? Mamá, por favor Acompáñame a la policía Laura fue quien mató a Mateo Y ahora me amenazó Con matarte a ti y a mí Porque le dije Que iba a decirle En dónde estaba Se puso como loca, mamá Creí que me iba a matar En ese momento ¿Tú sabes dónde está Laura? Sí, yo sé Y tenemos que ir con la policía Para decirle En dónde está Y la detengan Normal, Laura está loca Está loca Está bien, vamos Vamos a la policía Vamos ¿Por qué se está rartando? Es estúpida ¿Por qué? ¡Policía general! ¡Al suelo! ¿Qué? ¡Al suelo! ¡Al suelo, dije! Serás detenida por asesinato Llévensela No, no, no ¡Suélteme, suélteme! ¡Cállate! ¡Soy inocente! ¡Déjame! ¡Suélteme! ¡Ay, quiétenme las manos Encima, suélteme! ¡Cállate! Piedad, señora Luz Por favor, les pido clemencia ¿Pides clemencia Cuando tú no la tuviste Con nuestro hijo Y lo mataste Con su sangre y crueldad? Lo hice en defensa propia Hacerlo oscuro Me defendí por mi vida Por favor, piedad Tené clemencia de mí Ninguna clemencia Centré por ti Y no voy a descansar Hasta que te veo Por muchos años Tras las rejas ¡Eso te lo juro! La manera en como se ama Porque cuando el amor Es obsesivo Comienzan los celos Los gritos Las peleas Y los golpes Este amor no es sano Porque es un amor enfermizo De cubrierte En nuestra confidente En quien lo sabe Todo de nosotras Y con el paso del tiempo Esta amiga Termina convirtiéndose En una hermana Las hermanas se cuidan Se protegen Y juntas Avanzan por la vida Apoyándose en las buenas Y en las malas Enfretando juntas Los problemas de la vida Las hermanas Y en las malas Y en las malas ¡Aranzan por la vida! Y en las malas